¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es el primero que llega a 5? No, primero que llega a 5 pero con diferencia Osea que... Ok El chat aposto por esto no? Si Me reemplaza quiteo Osea igual de que... Los chilenos me reemplazan toda la primera Cositas ricas nuevas Estos bagulios Y a todos, a los BR también Así que ojito, ojito ahí Esos bagulios son nuevos eh Yo quiero esos bagulios para mi Optical es de mando, si Están perdiendo el tiempo, bro Boxeado como un pescado No me da el muro, forro Boxeado como un pescado Casi Me gusta la ventanita de clave y te mete los conardos Shhh Aaaa Aaaa Mierda Let's go Boxeado como un pescado Aaaa Mierda Me boxeado como un pescado Me boxeado como un pescado No se divierte el niño Aaaa Y era buena 2-1 Kinggola Tiene muy buena mecánica igual Mi hermano de la pt Nah, dame, ya estas loco 3-1 3-1 para Kinggola Pensé que eras vos No, no, yo Recién me mando a dormir No, no digas Estabas confinando, hijo de pt Estabas confinando el delay de la pesada de trim Chiqui, siempre sos el primer que me cruza Hoy se prende, nobils Opiniones Al fin, boludo Uy Uy Boxeado como un pescado Me sirve, me sirve No, no te pierdas No, no te pierdas No, no te pierdas Ah mira, me van a entregar la box ¿Sabias eso? Si altavias Si me la habia hecho sound Si me la habia hecho sound 3-2 Me invito a salir un Ah mierda Bueno, me tengo que ir Porque ya empieza Y me van a apertar Bueno, es que yo la tienda óptica la mía Depre, depre, depre 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 ¿Quién ganó? Y no ganó nada en realidad Así que devolví los puntos